Por primera vez una colombiana recibe el Premio Ambiental Goldman, un reconocimiento internacional que resalta la labor de quienes defienden a la naturaleza. Francia Márquez lucha desde hace más de 15 años por preservar el entorno. Es la primera vez que un representante de América del Sur se hace acreedor a este premio que desde 1990 entrega a la Fundación Goldman a la labor de los defensores del medio ambiente a nivel global. En su discurso, Francia Márquez destacó la creencia que recibió basada en valores de solidaridad y respeto. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. A Francia Márquez le resaltaron su lucha por detener las actividades mineras en el Cauca, así como evitar con su trabajo la contaminación de ríos con mercurio. Su aporte también fue fundamental en la negociación de los acuerdos de paz en La Habana.